Este es un proyecto de investigación conjunto que se hace con el apoyo de Sanfi y la Universidad de Cantabria, fundamentalmente, que se hace sobre el tema de la historia y la globalización de la banca en España y en América Latina. O sea, es un proyecto de historia comparada desde mediados del siglo XIX hasta hoy. Y tiene tres personas claves que han apoyado esto, que soy yo como experto internacional del tema, para América Latina sobre todo, Andrés Ollo, que es profesor de aquí, de la Universidad de Cantabria, para Historia de la Banca Española, y Daniel Díaz Fuentes, que es profesor de Economía aquí de la Universidad de Cantabria y está encargado de la parte más reciente de la globalización bancaria y tema de banca de desarrollo. Entonces, lo que hicimos es promover una serie de coloquios, de reuniones, y de hacer, a partir de ahí, dos libros que ya están en circulación, que son de historia desde los orígenes de la globalización bancaria, y otro que es sobre temas de ensayos de historia monetaria y financiera de América Latina. En general es España y América Latina porque siempre ha habido relaciones estrechas. En segundo lugar, hicimos una página web, la página web que también es historia de la banca, o de la bancaria de España y América Latina, ¿con objeto de qué? El objeto fundamental era crear y fortalecer una red de investigación. Entonces, hay un montón de investigadores que se han colaborado. Hemos puesto artículos de ellos en línea, las estadísticas históricas. Hemos puesto también cápsulas escritas con fotos de la historia de los bancos en los distintos países. Y es toda una meta de impulsar investigación internacional y de estudios comparados. Entonces, en realidad es una colaboración entre la Universidad de Cantabria, Sanfi y el Colegio de México con ese objeto de hacer investigación en red internacional.